La blanca navidad llega y nos alegra el corazón. Que en los sueños hay calma y bondad en las almas, y el mundo se llena de ilusión. Oh, blanca navidad, eres una sublime inspiración. Para el mundo tú eres la paz. Alegría y amor y bendición. Oh, blanca navidad, sueños. Y blanca nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca navidad, eres una sonrisa y un cantar. En los sueños hay calma y bondad. Al llegar la blanca navidad. Y con mucho cariño, les deseamos muy felicidad. 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 Al llegar la blanca navidad. En los sueños hay calma. Gracias por ver el video.